Muchísimas gracias, ya es viernes, antesala del fin de semana. Nos estamos preguntando qué ocurrirá en República Dominicana durante los próximos tres días, sábado, domingo y el lunes. Precisamente a partir de hoy tendremos una reducción de las precipitaciones. Esto en sentido general, debido a que la vaguada que ha incidido y que estuvo ubicada en el Mar Caribe, ya empieza a debilitarse y alejarse de nuestra región. Los vientos que llegan desde el Atlántico igualmente traerán menos contenido nuboso hasta República Dominicana durante las próximas 24 a 48 horas y es por esto que van a reducirse las precipitaciones en sentido general. Pero mucha atención porque el domingo podría establecerse una nueva vaguada en el país y aumentar las precipitaciones, esto en sentido general, en todo el territorio dominicano. También para el lunes se espera la producción de algunas precipitaciones en el país. Mientras tanto, un frente frío está saliendo de Estados Unidos, no llegará directamente hasta nuestra zona de pronóstico. Se ubicará al norte de la región del Caribe y estará incidiendo indirectamente con el refrescamiento del ambiente en todo el territorio nacional y precisamente la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ayer emitió un informe especial del fenómeno El Niño Oscilación del Sur. Es ese fenómeno climático que se desarrolla en el Pacífico y que incide también en nuestra región, tanto en el Atlántico como en el Caribe. Por supuesto que este sistema es de preocupación para la temporada ciclónica porque cuando hay un fenómeno de la niña o la fase neutral, tiende a incrementar la formación de estos fenómenos atmosféricos en el Atlántico y por supuesto que también son amenaza para la región del Caribe. Ese informe detalla que para los meses más activos de la temporada de huracanes en nuestra región son los meses de agosto, septiembre y octubre, habrá una combinación del fenómeno de la niña pero también combinado con la fase neutral. Esto significa que las tormentas y los huracanes estarán por encima de lo normal. Estaremos trabajando con una temporada ciclónica con mayor número de estos fenómenos atmosféricos y con mayor amenaza ciclónica para la región del Caribe y para República Dominicana. Esta combinación que podría rondar entre un 40 y un 45% específicamente desde el mes de junio hasta el mes de noviembre y esto estaría ocupando gran parte de la temporada ciclónica. Así que mucha atención porque de manera anticipada estamos manejando la información de que la temporada ciclónica 2022 podría ser más activa de lo normal y posiblemente pueda equipararse a la pasada temporada del 2021. Regresamos a la región del Caribe porque vamos a seguir durante los próximos días con este patrón meteorológico menos lluvioso, por lo menos hoy y mañana, incremento de las precipitaciones a partir del domingo. Vamos a ver los modelos de pronóstico que están presentando precisamente esa misma condición meteorológica que va a prevalecer en el transcurso de este viernes. Esta tarde, posibilidad de algunas lluvias dispersas hacia el noreste del país, aguaceros más fuertes hacia la cordillera central y parte del noroeste de República Dominicana. También algunas precipitaciones hacia la zona fronteriza. Mañana sábado tendremos en nuestra zona de pronóstico el aporte lluvioso hacia el sureste, noreste, parte del este del país. También hacia la cordillera central, la zona del Cibao y hacia el noroeste. Podrían repetirse algunos aguaceros moderados. Mientras tanto, que para el domingo, debido a la incidencia de la vaguada y también los vientos que llegarán muy húmedos desde el Atlántico, podrían desarrollarse precipitaciones significativas. Esta vez, hacia el sureste del país, hacia el noreste, hacia la cordillera central, igualmente parte de la región norte y noroeste, estarán recibiendo precipitaciones significativas. El domingo, lluvias dispersas para la zona fronteriza. Y el lunes, al inicio de la próxima semana laboral, podrían desarrollarse algunas precipitaciones importantes hacia el noreste en el transcurso de la tarde. También hacia el sureste, incluyendo la capital dominicana. Así también hacia el este del país. Estas han sido las informaciones meteorológicas.